Jesús hoy hace una pregunta muy importante. La pregunta, ¿Quién dicen que soy? Jesús pregunta por su propia identidad a los discípulos. Y lo hace en un momento concreto y en un lugar concreto. ¿En qué momento? Lo hace quizá en el momento central del Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo se dice que tiene como tres partes. La primera parte, donde Mateo trata de acentuar y de decirnos que Jesús es descendiente de Abraham, descendiente de David. Que volvió de Egipto como cuando Moisés salió de Egipto. Nos habla de este Jesús que es Hijo de Dios y que es Hijo del Hombre. La segunda parte, que comienza más o menos en el capítulo 4, nos empieza a hablar del reino de Dios. Recordarán hace un tiempo cuando leíamos las parábolas y nos habla de Jesús haciendo milagros y de la gente tomando posición frente a la palabra. Algunos lo siguen y otros lo rechazan. Y este es el momento central del Evangelio de hoy en el cual, luego de este Evangelio, se entra en la tercera parte del Evangelio de Mateo. Que es Jesús camino a la cruz. Por eso, podríamos decir que hoy estamos en el centro. Después, Mateo de haber presentado a Jesús como Hijo de David, como Hijo de Hombre. De haberlo presentado anunciando la palabra con las imágenes del reino, de las parábolas que ya hemos leído. Después, después de la multiplicación de los panes, después de los milagros de las curaciones, pregunta, ¿quién dicen que soy? Ese es el momento. ¿Y cuál es el lugar? El lugar es la región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una ciudad en la que se vivía al estilo de los romanos. Era una ciudad pagana. Incluso su nombre, Cesarea, referida al César, al emperador de Roma. De Filipo. Filipo era el primer marido de Herodías. Era el papá de Salomé. Quizá alguno está siguiendo una serie a la noche y podrá ubicar los personajes. Filipo era el hermano del Herodes que aparece en la serie. Era una ciudad muy pagana. Una ciudad donde no se seguían las reglas del judaísmo. Y justamente en esa ciudad viene Jesús a preguntar por su propia identidad. Entonces, podríamos decir que la pregunta de Jesús es, en un determinado momento, momento central del Evangelio de Mateo, y en un determinado lugar, una ciudad en la que se vive al estilo de los romanos, Cesarea de Filipo. Hoy también, Jesús nos vuelve a preguntar a nosotros quién dicen que soy. Y lo hace en un lugar concreto, Argentina. En el caso nuestro, diócesis de Río Gallegos. Y lo hace en un momento concreto. En este 2020. En este tiempo de pandemia, de aislamiento, de distanciamiento, de cuarentena, o como cada uno lo quiera llamar. Porque lo vivimos y lo sufrimos. Así que cada uno sabe de qué se trata. En este momento y en este lugar concreto, Jesús nos vuelve a preguntar quién dicen que soy. Lo que podríamos hacer es inmediatamente empezar a pensar la respuesta. ¿Qué le contestamos a Jesús? Y hoy, como estamos en esta Argentina 2020, en este tiempo de pandemia, les pido que no respondamos. Porque tengo miedo que nos pase lo mismo que pasó con el general San Martín el lunes pasado, el 17 de agosto. Al que se descuartizó su pensamiento. Un montón de gente tomaba la frase que más le convenía para decir lo que en realidad piensa. Y entonces, hasta gente que se llevó Historia Argentina a marzo, buscaba frases por WhatsApp o en las redes de San Martín para tratar de acomodar el pensamiento de San Martín a lo que yo creo. Descuartizamos al pobre San Martín. Fue como un San Martín a la carta. Como el menú a la carta en los restaurantes donde uno pide lo que quiere. Bueno, con San Martín, cada uno eligió la frase que más le convenía. O la que más le gustaba. O la que más le sirve para fijar posición hoy. Tengo miedo que nos pase eso con Jesús. Que cuando tengamos que contestar quién dicen que soy, hagamos un Jesús a la carta. Y cada uno busque la frase del Evangelio que más le convenga para contestar y acomodar la vida de Jesús a lo que yo estoy viviendo hoy. También diría que no respondamos. Porque quizá tengamos la misma dificultad que la gente de la época de Jesús. Que tenían una imagen un poco equivocada. Y entonces algunos decían, es Juan el Bautista. No, es Elías. No, es Jeremías o alguno de los profetas. Tengo miedo que en esta Argentina 2020 armemos otra grieta. Los que están convencidos que es el Bautista. Los que están convencidos que es Jeremías. Y empecemos a pelearnos. Y entonces Jesús, espantado, que lo único que hizo fue hacer la pregunta a quien dicen que soy, ve una vez más a los argentinos. De un lado y del otro. Que sos Juan el Bautista. Que sos uno de los profetas. Y una grieta más. Tengo miedo que respondamos hoy. Y diría que no lo hagamos, que esperemos. Porque quizá alguno da la respuesta exacta. La respuesta que dio Pedro. Que no la dio por sus propios méritos. Porque el mismo Jesús dice que la da porque le fue revelado por su Padre. Tú eres el Mesías. El ungido. El Hijo de Dios vivo. ¿Se imaginan dónde llegaría nuestra soberbia típica de nosotros si llegamos a dar la respuesta exacta? ¿Quién nos aguanta? Me lo imagino al pobre Jesús mirándonos y nosotros dándole clases de teología a Jesús. Porque sabemos más que Él si dimos la respuesta concreta. Y entonces, ahí quisiera recordar, se acordarán los funerales de la soberbia del Papa Juan Pablo I. Los funerales de mi soberbia. Cien veces he celebrado los funerales de mi soberbia. Creyendo haberla enterrado bajo tierra. Y cien veces la he visto levantarse de nuevo, más despierta que antes. Y hay un cuarto riesgo si hoy respondemos. Y es que escuchemos que Jesús le dice a Pedro que le da, le confía las llaves del reino. Y quienes hemos tenido trabajo en comunidades parroquiales, en capillas, en colegios, en centros de cáritas, sabemos lo que significan las llaves. Y ya me imagino gente enojada. ¿Por qué las llaves las tiene Pedro y no las tengo yo? Porque la llave es poder. ¿Cuántas dificultades, cuántas divisiones en nuestras comunidades hay a veces por el tema de quién tiene la llave? En esta Argentina 2020, los invito entonces, cuando escuchemos a Jesús hacernos la pregunta, ¿Quién dicen que soy? Que nos quedemos callados. Que podamos llevar esa pregunta a la oración, al silencio del corazón. Que nos animemos a decir, Jesús no sé quién sos. Porque tengo una imagen media incompleta de vos, una imagen media equivocada. Porque creías que eras el Salvador, casi como un mago que resolvía todos los problemas. Y en este tiempo de pandemia, se me quemaron todos los papeles. Entonces, prefiero decir no sé. Y qué lindo sería que digamos no sé. En un tiempo en el que todos dan respuesta y todos dan clase. Poder bajarnos de nuestra soberbia y decir, no sé. Necesito volver a escucharte, Señor. Necesito volver a tomarme de tu palabra y de tu cruz. Y empezar a ser el discípulo, guiado por su maestro. Recuerdo una vez más dos frases que pueden ayudarnos del poeta uruguayo Mario Benedetti. La primera de ellas. Cuando tuvimos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Por lo tanto, quizá la respuesta que tenía preparada para darle a Jesús, hoy ya no sirve. La segunda frase. En la razón solo entran las dudas que tengan llave. Ojalá tengamos muchas dudas para que puedan abrir nuestra razón. Puedan abrir nuestra cabeza y dejar que el Señor nos enseñe Él quien es. Quiero invitarlos entonces a que volvamos a escuchar esta palabra viva que nos dice el Señor. ¿Quién dicen que soy? Y en lugar de responder fácil para evitar grietas, en lugar de responder fácil para dar la frase de Jesús que más me gusta o que más me conviene, en lugar de responder fácil y capaz que se me agranda la soberbia y el orgullo, lo mejor quizá sea quedarme en silencio, aprovechar este tiempo difícil, dejar que el Señor entre en mi corazón, rezar, rumiar la palabra, la de este Evangelio, la de los Evangelios de la semana, y una vez más ponerme como discípulo. Dejar que el Señor me tome de la mano y que me enseñe a caminar de vuelta. Que sintamos que tenemos que crecer en la fe y que sintamos que Él es el único que nos puede enseñar. Al final del Evangelio dice el Señor que le prohibió a los discípulos hablar de que Él era el Mesías. Ojalá nosotros sintamos, no que nos prohíbe hablar, pero sí que nos dice silencio, escúchame a mí, dejemos que el Señor nos hable al oído. Hace unos días falleció el padre Julián Cini, un sacerdote correntino, un cantautor, un poeta, un hombre que sabía quién era Jesús, porque lo encontraba en la realidad sencilla, lo encontraba en su cultura, lo encontraba en el pueblo. Quisiera entonces hoy tomar algunas palabras de una de sus tantas hermosas poesías, habido del alma, para sentir que es Jesús el que nos toma de la mano, el que como Maestro nos habla al oído y nos dice. Te hablo de esas ganas de brindarse a todos, del corazón grande, valiente y capaz de jugarse entero y encontrar el modo de salir a flote en la adversidad. Te hablo de esa mano tendida y abierta, con el gesto antiguo de la caridad, mano de che amigo que se da sin vuelta, del que abre su puerta y ofrece su pan. El lunes falleció el padre Julián Cini, 80 años, un cantautor, un sacerdote, un poeta, un hombre que creo que supo responderle a Jesús quién dicen que soy, porque lo encontró en medio del pueblo. En mi caso, a mí me significó mucho haberlo conocido hace muchos años y haber sido con su poesía, con su música, uno de los responsables de que yo ingresara al seminario. Escucharlo a él con sus canciones y que confirmara cuando volvía del barrio en el que trabajaba, allá en Tigre, que ese Jesús que andaba por los pasillos, ese Jesús que andaba por las calles, era el que después Cini le ponía poesía. Por eso quisiera en esta misa recordarlo especialmente, la canción que cantamos en la comunión, es una canción que hizo él. Y yo les voy a dejar como material de lectura, en este caso, tres poesías, tres canciones. Una de ellas justamente se llama Nuestro Dios, en la que él un poco dice quién es Dios a partir de lo que experimentó en el pueblo. La otra es esta, Abío del alma, que les leí un poquito en la poesía, en la homilía, que es una verdadera poesía, Abío del alma. Y la tercera es la última que escribió, que tiene que ver con la pandemia, y que quisiera igual compartirla con ustedes. Se llama Chaque. Chaque, en el lenguaje más popular, significa cuidado, significa poner atención. Y Julián Cini, el primero de agosto, cuando salió de una de sus internaciones, rezó y compartió esta poesía, este chaque. ¿Quién iba a decir, chamigo, que algo así podría pasar? ¿Quién inventó esta pandemia y su triste mortandad? ¿La madre naturaleza o la misma humanidad? Pensalo, pensalo y no tengas miedo, que es la peor enfermedad. Sí, señor, me quedo en casa, para cuidarme y cuidar a los míos y al que pase la misma necesidad. No hay mal que por bien no venga, dice un antiguo refrán. Necesito reaprender un poco de humanidad. Se dice, se dice, y todos sabemos en el campo y la ciudad, que hay dos vacunas que el pueblo tendrá que ponerse ya. La prevención que nos mandan y la solidaridad. Que nadie se salva solo, te salvás con los demás. Disculpen, disculpen si desconfío como el gallo Sacuapé, es el gallo ciego. Siento que me están robando mi propio modo de ser. Me prohibieron el abrazo, la reunión y el niemboé, que es rezar. La fiesta y el bailar juntos, que es prohibir el chamamé. Por favor, no se acobarden con tanta necesidad. Salud, comida, trabajo, familia y seguridad. Si el cuero es nuestro maestro, ya sabremos reinventar un modo que nos convenga de justicia y de igualdad. Porque se dice, y todos lo sabemos en el campo y la ciudad, que hay dos vacunas que el pueblo tendrá que ponerse ya. La prevención que nos mandan y la solidaridad. Que nadie se salva solo, te salvás con los demás. Sí, Señor, no me puedo salvar solo. Me salvo con los demás. Chaque. El Señor esté con ustedes. Que Dios nos bendiga, que nos proteja. Nuestro buen Dios que acompaña nuestro caminar, que acompaña nuestra vida cotidiana. Este Hijo de Dios, el Mesías. Nos bendiga. Nuestro buen Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos podemos quedar en paz. Le rezamos a nuestra Madre, la Virgen, la oración que compartimos. Si alguno la tiene cerca, búsquela. La oración que hizo el Papa Francisco para pedir por el fin de la epidemia. Como les digo, quizás está bueno decir no sé. No tenemos todas las respuestas. Nos confiamos a Dios. Nos ponemos en manos de su Madre. Y como cuando éramos chiquitos, le pedimos que nos ayude. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Dios, en la dramática situación actual llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus. Y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de Misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu divino Hijo pidiéndole que consuela a las familias de los enfermos y de las víctimas y que abra sus corazones a la esperanza. Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. Permanece junto a quienes asisten noche y día a los enfermos y a los sacerdotes que con solicitud pastoral y compromiso evangélico tratan de ayudar y sostener a todos. Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares. Madre amantísima, acreciente en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que con un espíritu fraterno y solidario salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. Oh María, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. Nos encomendamos a ti que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María. Amén. María Auxiliadora, que todos tengan un buen domingo, un buen almuerzo y muchísimas gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias.